El gobernador general de Euskal Heria Bildu, Arnaldo Tegui. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Bien, no? Muy bien, sí. ¿Igual está un poco más liberado después de haber anunciado que no se va a presentar candidato al Endacari? Más que liberado, estaba tranquilo. Yo tenía tomada la decisión hacía tiempo, ¿no? Y además, creo que es evidente que hemos mantenido un ritmo y una hoja de ruta, y hemos mantenido los tiempos. Y sí, también uno tenía ganas de despejar esto, porque ya la presión era… No es que me afectara mucho, pero la pregunta constante empezaba a ser un poco repetitiva, ¿no? Entonces, estoy muy tranquilo. Ayer di las razones, las expuse en la mesa política, agradecí a la mesa política su paciencia, porque han respetado mis tiempos, y creo que, como siempre, con mis graves defectos y mis virtudes, pues se ha antepuesto lo que para mí son los intereses del país a esa tentación que es tan corriente ahora mismo en la política convencional, que son los egos, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho otro tipo de ejercicio. Creo que hay personas mejores para ocupar esa posición que yo. Había un político norteamericano que decía que a él le gustaba rodearse siempre de gente inteligente, y creo que esa ha sido siempre mi posición. Ya sé que hay políticos que también tratan de rodearse de gente menos inteligente para destacar, pero creo que no es mi caso. Y luego tengo una curiosidad, que es que evidentemente he estado dos veces impedido por parte de la Audiencia Nacional para poderme presentar, y ahora que el Estado me deja presentar, me he decidido que no me presento. Bueno, esa es la curiosidad, ¿no? Sí. Esa es la curiosidad. ¿Y no ha lamentado en ningún momento el que no haya tenido la posibilidad de presentarse otra vez? No. No me refiero ahora en este ciclo. No, en las anteriores. Hombre, en las anteriores formaba parte de una estrategia del Estado y legalizaciones, de un impedimento legal, un impedimento artificial para podernos presentar. A mí aquello me indignaba en el sentido de que dejaba una buena parte del electorado del país pues sin la capacidad de poderse representar, ¿no? Entonces, eso sí me indignaba en términos políticos, pero no porque tuviera una preferencia especial por estar en una determinada institución, pero sí que me parecía una injusticia flagrante amputar el electorado. Es más, ha habido lendacaris en el país, en esta parte del país, en estos tres territorios, que han sido lendacaris porque han amputado el censo electoral. Eso es un escándalo. Pero no tengo una especial, de verdad, no me parece que... Bueno, cada uno tiene su biografía política y la mía es esta y lo llevo con absoluta naturalidad y con tranquilidad. Bueno, ya sabía que los análisis que se hacen, claro, cada cual lo cubra luego desde su posición. Sí, pero no hagáis mucho caso a los análisis que se hacen porque estoy leyendo... He leído hasta que Iturrata, el del P9, va a ser mi sustituto en un medio de comunicación digital del Estado, con lo cual ya... Pero, bueno, también luego hay que hacer distinción. Sí, que no sé si habría que hacer una cierta recomendación a ese periodo digital para que paga algún tipo de control a la entrada de la reacción. Sí, por lo menos, que se informen un poco, ¿no? Que se informen un poquito. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en los análisis que se hacen sobre lo que puede ser Euskal Herria Bildu y el futuro de Euskal Herria Bildu, porque se habla de esa vía nueva, se habla de cambio de ciclos, etc. Y también se ha estado especulando sobre que Euskal Herria Bildu ve las posibilidades de crecimiento, pero ya olvidándose de lo que ha sido el pasado, de todos los que han tenido las rémoras del pasado. Yo creo que eso es un esquema que yo no comparto en una determinada manera de ver las cosas, ¿no? Que es, desde que yo soy coordinador general de Euskal Herria Bildu, el crecimiento ha sido sostenido. Hay sectores sociales que se siguen sumando a este proyecto y es tan evidente como que es objetivo, es decir, vamos creciendo. Yo creo que hay determinados discursos, esto lo estoy repitiendo mucho, ¿no? Que ya no tienen público y me da la impresión de que en la política del país y también en la del Estado se está dando mucho. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ya sé que al final Andueza va a pensar que estoy obsesionado con él, pero cuando en estos tres territorios alguien dice que hay que seguir manteniendo los modelos lingüísticos, cuando el 95% de la gente en esta parte del país matricula a sus hijos en el modelo D, ¿a qué público se dirige? ¿Al de los padres escolapios y las escuelas religiosas de gastéis de determinadas élites económicas? Es que no acabo de entenderlo. Y en este caso, claro, es que fíjese cuál es la paradoja, es que Pedro Sánchez ya es de jamás. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, es tal el disparate, es tal la hipérbole que se ha instalado en la política que ha dejado de tener una cierta sensatez, una cierta prudencia, que algunos tratan de volver a repetir el esquema de, no, es que las mochilas del pasado, pero es que somos la primera fuerza municipal del país, es que la gente ya no está ahí, es que el mundo ha cambiado, es que la sociedad pasca ha cambiado. No quiere decir que tenga que olvidar y que algunos tengamos determinadas responsabilidades, pero que la gente ya no está ahí. Que si alguien piensa que esos esquemas, repitiendo esos esquemas, va a horadar o va a laminar en parte el apoyo popular de Euskadi, yo creo que está totalmente equivocado. Es que la campaña que le hicieron a Pedro Sánchez en España fue la de que te vote Chapote. Y le han votado a siete millones de personas. Por eso digo que hay gente que sigue repitiendo esquemas que ya no van a funcionar. Pero no ve, por ejemplo, algún viso de posibilidad de que en un futuro, no sé cuándo, en qué legislatura, sin esta o las siguientes o cuando fuera, pues se puede llegar a esa convergencia de izquierda que siempre se ha dicho, porque luego juntar esas almas, por ejemplo, del Partido Socialista de Andueza con Euskadi Ríabildu, pues por ahora parece que no son posibles, pero nunca se sabe, claro. Bueno, pero, y vuelvo a repetir, los esquemas que maneja el señor Andueza me parecen cuanto menos llamativos. Es decir, es que ha habido una reunión pública de Pedro Sánchez con Euskadi Ríabildu. Es que cuando Pedro Sánchez contesta a la intervención de Merche Aizpura en el Congreso de los Diputados, se compromete, agradece el trabajo de Euskadi Ríabildu y se compromete a abrir el debate sobre el modelo territorial. Es que María Chivite es presidenta de Navarra con los votos de Euskadi Ríabildu. Es que Pedro Sánchez es, entonces, no entendemos muy bien qué es lo que pasa en estos tres territorios, salvo que alguien piense que hay que seguir manteniendo gobiernos de salvación laboral. Porque en términos de lógica política, desde mi punto de vista, y no voy a hablar más de Andueza, porque no lo tengo por, no sé si por amigo, pero sí por conocido, porque somos de pueblos muy cercanos, pero quiere decir que está instalado en la lógica de hablarle a un público que no existe, y todavía no se ha dado cuenta que no existe. Bueno, pero la mirada de Euskadi Ríabildu, al menos aquí en Euskadi, en las elecciones, me refiero ya a la parte más partidista, no está puesta en el Partido Socialista, está puesta en el PNV. Bueno, a ver, nosotros aspiramos... En las posiciones que tiene el PNV, me refiero. Nosotros aspiramos a ganar estas elecciones en estos tres territorios, pero como aspira a ganar todo el mundo. Pero en la política de alianzas, nosotros hacemos una reflexión que va más allá, que creo que es importante tener en cuenta. Hay gente que piensa que hay alianzas contra gente, y en eso sí que pueden tener razón, o por lo menos nosotros podríamos estar instalados en una alianza. Nosotros estamos en una alianza contra los fascistas, o sea, contra el bloque reaccionario. Eso lo tenemos claro. Y creemos que además ahora mismo en el mundo en el que vivimos, en la Europa en la que vivimos, la contradicción principal, entre comillas, es la que se da entre los grandes autoritarios que vuelven. Mi ley acaba de ganar en Argentina, en Países Bajos acaba de ganar en la extrema derecha. Por lo tanto, esto no es una broma, y eso trae consecuencias para los jóvenes, para las mujeres, para las libertades democráticas, para los salarios de los trabajadores, para las naciones sin Estado. Entonces, ahí sí estamos. Pero en el resto, lo que decimos es, está pasando una cosa curiosa. En Madrid, por decirlo de una manera, hay como un bloque muy plural que sostiene una acción de gobierno, pero pluralísimo. Hay gente independentista, hay gente que no es independentista, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas. En Nafarroa, Garaya, quien gobierna el Parlamento, es el bloque progresista. Lo que no entendemos muy bien es por qué eso que vale para Navarra y vale para el Estado, que es un bloque muy amplio y muy plural sobre un programa de mínimos, no valdría tampoco para estos tres territorios. Una cosa que no entendemos. ¿Por qué tiene que haber aquí, en Vitoria, un gobierno de alianza encascada, cerrado, que ha demostrado, claro, escuchar al señor Andúez a decir que el proyecto del PNV está agotado, pues no deja de ser llamativo, porque es que lleva gobernando con él. Claro, si está agotado el del PNV, no sabemos cómo está el suyo, porque gobiernan conjuntamente. Entonces, lo que decimos es, se puede hacer un esfuerzo por… Que, en nuestro caso, además, Mayalen Iriarte lo planteó en la Diputación de Guibuzca. ¿Por qué tiene que haber un gobierno de 21 contra 21? ¿Por qué no puede haber un gobierno de 42? Si todos formamos parte del bloque progresista. Ya sé que hay gente que dice, hombre, el PNV progresista, progresista en términos sociales y económicos. Bueno, bien, puede haber discusión sobre eso, pero puede haber, frente a los grandes retos que tiene el país, gobiernos de amplio espectro con programas de mínimo. Pues este es nuestro deseo. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en las elecciones. Por cierto, ¿qué le ha parecido el cambio que se ha producido también en el Partido Nacionalista Vasco de candidato? Porque hasta ahora estaba Iñigurcullu, parecía que podía continuar, ¿no? Hombre, yo la impresión que tenía era que Iñigurcullu iba a continuar. Y es lo que creo que pensaba absolutamente todo el mundo. Luego, la secuencia de hechos da a entender que ahí hay algún tipo de problema o que ha habido algún tipo de problema. Pero me da la impresión de que cuando el PNV habla con este cambio de candidato de regeneración, yo lo que digo es que la regeneración en términos políticos no es biológica. O sea, tú puedes poner una persona más joven, pero es para hacer las mismas políticas. Entonces, la regeneración es escasa. Y creo que yo no le conozco a Emanuel Pradales, y tú te lo digo con todos los respetos, pero creo que el perfil de Emanuel Pradales es un perfil muy, 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 muy parecido al de Urcullu. Entonces, esto no me parece una regeneración, me parece algo que es una política de continuidad en el Partido Nacionalista Vasco. Veremos a ver, porque estas cosas empiezan de una manera y acaban de otra manera. Yo recuerdo que del Endacari Ibarreche también se decía algo parecido, ¿no? Es un gestor, y luego pasó lo que pasó, felizmente, para este país. Todos los años, o sea, que yo recuerdo todas las legislaturas, cuando ha empezado el Endacari, todos eran, le voy a poner la palabra, grises, ¿no? Sí, sí, por eso digo que hay que esperar. Pero hay como una reflexión, que esta sí que es personal, que me parece, en el momento histórico en el que, por una parte, hay que parar al autoritarismo, pero en segundo lugar, se va a abrir el debate territorial, que es el debate sobre las naciones sin Estado, como la vasca, poner un perfil de este tipo y escuchar permanentemente al presidente del EBB decir que ellos, junto con Junts, Junts no dice nada, pero ellos, junto con Junts, pueden moderar las políticas sociales y económicas del gobierno del Estado y pueden servir para frenar determinadas leyes de carácter ideológico, pues apuntan a un giro muy conservador, en principio. Pero vamos a ver, porque luego la gente tiene que hablar y a partir de que la gente hable y haya resultados, pues veremos cómo evoluciona cada cual, ¿no? Pero creo que hay una apuesta más o menos segura, consolidada, un valor seguro, que es el que representa la izquierda independentista o soberanista, y hay un PNV al que yo veo, pues, como quizás moviéndose en arenas movedizas, sin saber exactamente muy bien a dónde se tiene que dirigir. Pero bueno, veremos. Bueno, ha mencionado varias veces, lo ha dicho aquí en la entrevista, y yo lo he escuchado en ocasiones anteriores, es que esta va a ser una legislatura, y habla más de Madrid, otra cosa, que donde se va a abrir ese melón territorial a ver qué es lo que sucede. Realmente cree que ese melón... No me refiero a que se abra la discusión, sino que eso puede tener alguna... va a cristalizar en algo, lo digo, pues, por la coyuntura, y más o menos se sabe cómo se mueven las aguas fuera de aquí. Yo estoy convencido que va a ser así. Lo digo a veces en términos de prudencia política, ¿no? O sea, nosotros hemos sido muy prudentes a lo largo de toda la negociación que ha habido para la investidura, porque estamos frente a una obra de orfebrería política. Es decir, esto no es fácil. Estamos gentes muy diferentes, y el pegamento, pues, a veces falla, pero teníamos un objetivo principal, que era parar a la derecha. Esto es un objetivo que está conseguido. Yo creo que el modelo territorial, todo el mundo es consciente de que está agotado, por diferentes razones. Algunos dirán por el tema financiación, otros diremos que es porque, además, no acepta el modelo plurinacional. Yo creo que ese debate se va a abrir, porque si no, sencillamente, la legislatura no va a aguantar. Y tú no puedes seguir manteniendo una legislatura sin abordar ese tema cuando tienes a cuatro partidos políticos, PNV, Junts, Esquerra y el BNH, cinco, y Euskal Herria Bildu, que son y forman parte de la plurinacionalidad del Estado. Entonces, la agenda de la plurinacionalidad tiene que estar ahí. Algunos dicen, pues, que la plurinacionalidad afecta al tema identitario. No, no, no es solo identitario. Que pregalezcan los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales también es plurinacionalidad, en este caso, económica y social. Entonces, yo estoy seguro que se va a abrir. ¿Qué decimos nosotros en ese sentido, en este contexto? Hay que ser muy exigente, pero hay que ser muy prudente. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con seriedad, hay que hacer mucho trabajo, mucha pedagogía para que esto pueda funcionar. España es un Estado plurinacional y tiene que empezar a reconocerse como tal. Y eso empieza a poner las bases de una posible solución democrática a los problemas nacionales. Yo estoy confiado en que esto se haga. Si no se hace, va a tener dificultades la legislatura. Es decir, el PSOE haría mal en pensar como la alternativa es peor. Bueno, aquí dejamos las cosas como están y seguimos otros cuatro años porque eso generaría problemas, yo creo. Y yo creo que hay que ser consciente de que hay problemas que hay que abordar con naturalidad, con espíritu democrático y, sobre todo, con mucha responsabilidad. Lo que no va a hacer Euskal Herria Bildu es poner el grito en el cielo, hablar de líneas rojas, ponerse nerviosa. Vamos a tratar de aportar mucha ambición a ese debate, pero mucha prudencia también porque sabemos que, precisamente, a veces he dicho que estamos tocando las fibras del régimen y no hay más que ver cómo se está movilizando la extrema derecha para ver que realmente estamos ahí. Eso precisamente le iba a decir, que, claro, uno analiza la coyuntura y ve que hay un nacionalismo español que, pues, cada vez más pendular, va a la otra esquina, ¿no? Y eso también tira, lógicamente, de un partido. Pero tiene menos público del que ellos piensan, yo creo, creo. Yo creo que eso también en España cada vez tiene menos público, ¿no? Y, claro, se dicen unas cosas. El otro día escuchaba a Emiliano García Page decir que él no es independentista. Hombre, imagino que estará a favor de la independencia de España. O sea, sí es independentista, español, pero independentista. Entonces, esto lo que genera es un debate, por eso digo que tenemos que ser muy prudentes. Y es curioso que seamos los de la izquierda independentista los que hablemos permanentemente de prudencia. Porque esto es un debate muy emocional del Ebro para abajo. Y los debates emocionales, para traerlos a un carril a un espacio de carácter racional, pues son difíciles. ¿Por qué? Pues porque se habla de la unidad de España, de lo que es España, de la bandera de España. Y deberíamos de ser cuidadosos a la hora de entender que hay determinados debates que se hacen desde las tripas en determinados sectores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya que hacerlos. Hay que tratar de hacer el máximo de pedagogía posible para hacerles entender que hay una realidad que se impone. Y si uno repasa la historia en el Estado español, pues comprobará que permanentemente este es un problema que... Bueno, un presidente español que dijo que el problema catalán se arreglaba bombardeando Barcelona cada 50 años. O sea, que esto no es de hoy. Nosotros, cuando hablamos del concierto económico, recordamos que una cosa, porque en el país también hay mucha gente que tenemos concierto económico porque hubo alguien habilidoso que lo negoció. No, hay concepto económico en el país porque después de perder una guerra carlista, el Estado decidió que había que recaudar impuestos también a los vascos y tenía un problema. Es que no había Estado en nuestro país y no había recaudadores en nuestro país. Hizo un pacto con las élites económicas del país para... Ese es el concepto económico. Con 50.000 tropas de ocupación, que así se llamaban, isabelinas y liberales en el país. Entonces, yo quiero ser optimista y quiero pensar que en el 2023 hay determinados debates que se tienen que hacer con una cierta naturalidad. Ya, pero el problema está que ya no es un debate que se pueda hacer en Madrid solo. Es que vemos que el debate de Nuskadi también queda muchas veces en un cajón metido. Pero yo creo que eso ha ocurrido porque ha habido un cierto interés en meterle una especie de, ¿cómo lo diría?, de narcolepsia a este debate. Y de meterlo en un cajón y de no hablar de esto. Algunos porque consideran que este es un debate identitario. Y nosotros lo que decimos es, bueno, la identidad nacional del País Vasco es algo que hay que preservar, pero además tiene consecuencias sociales económicas y yo voy a repetir una fórmula que repetimos a menudo. Oye, la soberanía al final es una cosa muy sencilla. Es quién decide, qué decide y dónde decide. Y nosotros decimos, queremos decidirlo todo y decidirlo aquí. Y, bueno, hay gente que piensa que tienen que decidir otros por nosotros. No sé si porque están mejor preparados, son más listos que nosotros, tienen mayores dotes económicas y dotes que nosotros, pero, hombre, visto lo visto no parece. Sí. Entonces lo que decimos es, eso es lo que queremos hacer. Bueno, hay una contraparte que dice, esto no puede ser porque España es un país, una única nación, tienen, desde mi punto de vista, una cierta dosis de supremacismo, porque los vascos no decimos que somos la única nación del mundo. Los españoles sí, los nacionalistas españoles sí, lo cual me parece supremacista. Ahora escuchamos decir cosas como que, además, queremos imponer una euskalería monolingüe, pero, oiga, los que hablamos euskera no somos monolingües ninguno, somos todos bilingües. Entonces, yo sé que todas estas cosas dichas en plan reproche no van a aportar mucho, pero yo quiero pensar que en este país, en euskalería, somos capaces de sentarnos en una mesa y hablar de manera razonable. Quiero pensar en eso. Yo estuve haciéndolo con Jesús en cinco años y al final es posible. Entonces, yo quiero hacer una apelación a eso, a decir, oye, podemos estar hablando de estas cosas. Pero es que el problema nacional siempre aparece, ¿sabes? Sí, está ahí, está sobre la mesa. Siempre aparece. Luego también hay otras cuestiones que ya no tienen nada que ver con el carácter identitario, pero, bueno, se han atisbado, por ejemplo, aproximaciones, parecía que podía haber algún acuerdo en la ley de educación, ya no la hay. Y lo han presentado a las bases para que lo rechacen. Y hace que es una formulación, pero lo van a rechazar, vamos. Sí, pero nos da mucha pena porque hemos estado tres años trabajando eso, tres años. Y había acuerdo. Y el acuerdo se convirtió en desacuerdo en un fin de semana. Cuando me preguntan, digo, mira, me parece que plantear una ley educativa, aunque sea para otros territorios, que es algo que afecta a los padres, a los escolares, a la comunidad educativa, y tratar de hacerlo de esta manera me parece un disparate. Pero es que ayer lo explicó muy bien el señor Andueza. Dijo, no, mis tesis se han impuesto. Porque lo que quería hacer Euskal Herria Bildu es un modelo educativo de construcción nacional. Me imagino que él se refiere a una ley educativa que tiene carácter universal. Pero lo que quiere es imponer unos modelos lingüísticos que la gente tiene que saber que ya no existen en las aulas. Que es mentira, que están superados. Primero porque los padres en estos tres territorios matriculan. La pregunta es, ¿para quién es un problema que la gente sepa euskera? Por favor, 2023, ¿cuál es tu problema? Cuando en las clases se habla euskera, se habla urdu, se habla francés. ¿Por qué? Porque tú vas a una clase en una ecastola o en una escuela pública en el Goibar y hay gente que se incorpora en mitad del curso, que son senegaleses, pakistanis, que no saben nada de euskera ni de español. Entonces, nuestros profesores y profesoras tienen que hacer un esfuerzo ímprobo, con pocos medios, para que en esa... todos los modelos del mundo, porque el mundo ya está en nuestras clases. Entonces, no entender esto, no entender esto y no entender que los proyectos educativos tienen que ser en cada localidad, en cada centro y que lo que tienen que garantizar no es que sepan euskera, es que sepan euskera, castellano, inglés y el máximo de lenguas posible. O sea, no acabo de entender cómo para la gente es un problema saber lenguas. La verdad, me parece un disparate. O sea, me parece volver cinco siglos atrás. Pues ya le decía que parecía que atisbábamos un acuerdo, pues no lo ha habido, tampoco lo había en presupuestos, etcétera. Bueno, pero eso ya suele ser más tradicional. Sí, pero en presupuestos, además, lo dijeron desde el principio, que no... hay una cierta prisa por acabar la legislatura. Yo haría también una reflexión, ¿no?, que es un gobierno que está en funciones, con un lendacari al que su partido ha decidido que no va a estar en las próximas elecciones. Joder, a mí la ley educativa me parece suficientemente importante como para decir, oye, esto no lo vamos a aprobar ahora deprisa, corriendo, pero esta es una reflexión personal. En cualquier caso, el señor Alondueza cree que sus tesis se han impuesto. Bien, pero esto forma parte de la dinámica parlamentaria. Se han impuesto porque el PNV se ha plegado, pero las leyes se pueden cambiar, y se van a cambiar, pero no porque lo dice Euskara Riabildo, porque si tú vas mañana a una clase en Baracaldo, en Sestao, en el Goibar, en Zarauz, verás que la realidad social es la que es. El otro día escuchaba a Joseba Sirón decir que en Navarra ahora mismo se hablan, ya no me acuerdo las lenguas que dijo, pero un disparate de lenguas, pero decenas y decenas de lenguas. Entonces, esta es la realidad. Entonces, le hacemos frente a eso o si no, diremos mal. Pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Algunas conversaciones tendremos pendientes por día. Sí, ya haremos. Porque continuará al frente de Euskara Riabildo. Bueno, si las bases me reeligen, sí. El año que viene haremos el Congreso. Y a Arnaldo Tequi, ¿qué le gustaría que le sucediera como candidato que no ha sido para el Andacari? ¿Hombre o mujer? No le voy a pedir ya ningún nombre. Mira, me parece que este es un debate que se hace muy a menudo. Me gustaría que fuera una persona solvente, que dé seguridad a la gente, que esté bien preparada, que forme parte de otra generación, y que sea capaz de encarnar los valores de Euskara Riabildo, en el que todos somos feministas, mujeres y hombres. Entonces, a veces considero que este es un debate importante, pero me parece más importante que quien sea, hombre o mujer, encarne los valores de Euskara Riabildo. Casi le puedo decir que lo tenía apuntado. No, no, pero me imaginaba que me iba a preguntar. Suponía la respuesta. Arnaldo Tequi, coordinador general de Euskara Riabildo, le agradecemos el que haya estado este rato con nosotros. A vosotros. Gracias, que me casco.